Presupuestado, el presidente Nicolás Maduro aprobó un plan de financiamiento 2016-2017 para el Arco Minero del Orinoco. Segundo encuentro, el 11 de noviembre, gobierno y oposiciones evaluarán nuevamente situación venezolana. Rechazo, la canciller Delcy Rodríguez exigió respeto para Venezuela a sus homólogos de Chile y Argentina. En desacuerdo, Freddy Guevara cuestionó condiciones del diálogo. Aclaratoria, el diputado Elías Jagua negó que puedan realizarse elecciones adelantadas en el país. Advertencia, el enviado especial del Vaticano expresó que se perderá mucho si fracasan las conversaciones entre gobierno y oposición. Elecciones, con más de 72% de los votos, Daniel Ortega es reelecto presidente de Nicaragua. Estrenos, conozca cuáles fueron las películas más vistas en las salas de cine venezolanas. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Muy buenos días, feliz inicio de semana, sean todos bienvenidos a la emisión matutina de su Noticiero Benevisión. Lirio Pérez Petit y un servidor Gregorio Rojas Flores, estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Y además, iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela. Lo hacemos en el estado Táchira. Ahí, Marine Glot nos trae la información más destacada hasta esta hora. Buenos días, Marine. Hola, buenos días. Migración Colombia, mediante un comunicado divulgado por la Cancillería de ese país, negó que a partir de hoy lunes se exija el pasaporte a las personas que ingresen a territorio neogranadino desde los municipios fronterizos del estado Táchira. Por el contrario, se mantiene el uso de la tarjeta migratoria, herramienta de control para identificar a los extranjeros que cruzan la línea limítrofe regularmente. Solo se exige pasaporte a aquellas personas que se movilicen a departamentos colombianos fuera de la frontera, como lo establecen los estatutos correspondientes. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Marine. Continuamos ahora en los estados Huarico y Zulia. Allá hay información en materia de seguridad. Así es, el primer contacto es para Eliezer Hernández. Adelante, Eliezer. Buenos días. Hola, buenos días. En el estado Huarico, el diputado ante la Asamblea Nacional por esta entidad, Carlos Prósperi, aseguró que la penitenciaría general de Venezuela debe ser erradicada por completo de la zona urbana de San Juan de los Morros. Esto ante la reciente situación que mantuvo en su sobra por más de 30 días a los habitantes de la entidad, suspendiendo las actividades escolares tanto en colegios como universidades, y en algunos casos también restringiendo el tráfico. Dijo que estos terrenos pudieran ser utilizados para la construcción de vivienda y de esta manera poder satisfacer la demanda de los más necesitados. Desde San Juan de los Morros, en el estado Huarico, Eliezer Hernández, Noticiero Benevisión. Buenos días. En el estado Zulia, en el marco de la gran misión a toda vida Venezuela, el director de la Policía Nacional Bolivariana en la entidad, el general de brigada Luis Alberto Morales Guerrero, informó que en las últimas 48 horas, siete vehículos que se encontraban solicitados fueron recuperados y retenidas 80 motos por haber sido utilizadas en diferentes delitos. También fueron decomisados 50 envoltores de presunta cocaína y varias armas de fuego recuperadas. Por estos casos, cinco personas permanecen detenidas, de las cuales una de ellas está solicitada por el delito de violación. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Benevisión. Gracias, José Leonardo. Nos quedamos en el Zulia. Así es, porque tenemos información en materia de transporte. Y Jenny Soto tiene los detalles. Adelante, Jenny. Buenos días. Buenos días. La gobernación del estado Zulia, a través de Fundal Osada, entregó 100 becas al sector transporte para darle oportunidad de estudios en áreas como ingeniería mecánica, en petróleo, informática civil, entre otras. El presidente de la fundación, Luis Pérez, señaló que con este beneficio educativo se busca atender las áreas sensibles para impulsar el desarrollo de la región. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. Gracias, Jenny. Finalizamos en Vargas y Monagas. Allá hay información comunitaria. Nuestro primer contacto es para Orléfran Camaya. Adelante. Buenos días, Orléfran. Muy buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde Hidrocapital y la gobernación de la entidad inauguraron un pozo de agua en la llanada Parroquia Caraballeda, que permitirá beneficiar a 460 familias. La inversión fue de 20 millones de bolívares y esto forma parte de los ocho pozos de agua que serán entregados a las comunidades en los próximos días. Igualmente, se conoció que actualmente están trabajando en la activación de la planta desalinizadora, que tiene una inversión de 30 millones de bolívares. En la Cámara de Martín Hernández, Orléfran Amaya, Noticiero Benevisión. Buenos días. Amanecemos desde el estado Monagas informando en materia de comunidad. Y es que en la comunidad de Santa Inés exigen asfaltado y seguridad. Tienen 12 años viviendo en condiciones difíciles. Las calles son intransitables cuando llueve. Vecinos explicaron que padecen de enfermedades por el agua estancada. Habitantes de esta zona denunciaron que las calles están en muy mal estado. Situación que empeora por la temporada de lluvias, ya que se vuelven intransitables. Hicieron un llamado extensivo a las autoridades para pedir su apoyo y colaboración con maquinarias y relleno para evitar que las calles se inunden. Otro de los problemas que aqueja a la comunidad es la falta de alumbrado público, el cual se presta para que los delincuentes cometan sus fechorías. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión. Muchas gracias, Alexis. De esta forma finalizamos nuestro recorrido para conocer cómo amanece cada entidad de Venezuela. Continuamos con información nacional. La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió respeto a sus pares de Argentina, Susana Malcorra, y de Chile, Heraldo Muñoz. Motivo por el cual les pidió no hacer críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Previamente, los cancilleres de Argentina y de Chile se reunieron en Buenos Aires y señalaron que siguen con mucha atención la situación de Venezuela, por lo cual dieron la bienvenida al diálogo político y al acompañamiento del Vaticano en el proceso. De manera que Rodríguez expresó sobre sus colegas de Argentina y Chile que son vulgares por pretender pronunciarse sobre nuestro país. En este sentido, señaló que el gobierno venezolano rechaza categóricamente este tipo de irrespeto que, a su juicio, violenta todas las normas en materia internacional. Asimismo, rechazó la tutoría de otras naciones sobre el gobierno de Venezuela. Para el próximo viernes 11 de noviembre, se espera el retorno a Caracas de Monseñor Claudio María Chelli para participar en el segundo encuentro plenario en la exploración del diálogo nacional. En donde la prioridad de la unidad democrática es encontrar en el corto plazo una salida electoral a la crisis actual. Según informó el secretario ejecutivo de la MUT, Jesús Torrealba, la alianza opositora vio con agrado la propuesta del secretario general de la UNASUR, Jesús Amper, sobre la creación de una comisión de garantías electorales en Venezuela. En el encuentro del próximo 11 de noviembre, se evaluarán, entre otros temas, el desabastecimiento de alimentos, la reactivación del revocatorio o un acuerdo para adelantar las elecciones presidenciales y la designación de los dos nuevos rectores del CNE. Elías Jagua, diputado a la Asamblea Nacional por el PCV, negó que vayan a convocarse a elecciones adelantadas en Venezuela. No es posible unas elecciones generales adelantadas, eso no está dentro de la constitución. Y nosotros le hemos dicho, no vamos a discutir nada que esté fuera de la constitución. El cronograma electoral que está dispuesto a discutir el gobierno es el que ya está fijado por el Consejo Nacional Electoral. Las elecciones regionales a mediados del año que viene, las elecciones locales de alcaldes a finales del año 2017 y las elecciones presidenciales en el año 2018 como corresponden para que inicie un nuevo periodo constitucional el 10 de enero del año 2019. Sobre el diálogo, Jagua aseguró que oficialismo y oposición están poniendo los intereses del país por encima de los particulares. Así nos comprometimos ante UNASUR y ante el enviado del Papa que nadie se para de la mesa. Porque es Venezuela, no se trata de que ellos impongan su agenda o nosotros, sino es el país y la tranquilidad que necesita el país para poder avanzar. Eso es lo más importante, que nos reconozcamos para llegar a unos mínimos entendimientos que eviten que este conflicto de dos modelos antagónicos que somos siga impactando negativamente al pueblo venezolano. El parlamentario dijo que el presidente Maduro no descarta la liberación de más dirigentes políticos siempre que la fiscalía y el sistema judicial así lo autoricen. El coordinador nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara, aseguró que el gobierno no tiene la intención sincera de dialogar con la oposición. Insistió en que las condiciones no están dadas para que la MUT llegue a un acuerdo con el oficialismo. El parlamentario aseveró que el gobierno no se puede mantener en el poder por la fuerza y que la única forma de conducir la situación al hilo constitucional es a través de la presión ciudadana. En este sentido afirmó que si el gobierno le quita el derecho a los ciudadanos de manifestarse a través del voto este año la alternativa es movilización masiva en las calles. Asimismo destacó que el oficialismo tiene un 80% de rechazo popular y explicó que el 11 de noviembre se podría retomar el juicio político en contra del presidente Nicolás Maduro. El vicepresidente Aristóbales Turis llamó a la mesa de la Unidad Democrática a sumarse al diálogo bajo mediación del Vaticano, UNASUR y los expresidentes de España, Panamá y República Dominicana. Esto para garantizar la paz en el país. Isturis considera que si la oposición hubiese marchado hacia el Palacio de Miraflores esto podría haber ocasionado el inicio de una guerra civil. Asegura que el oficialismo tiene la responsabilidad de enfrentar lo que haya que enfrentar y advirtió que no van a permitir que ningún dirigente de la tolda opositora entre al Palacio Presidencial. El vicepresidente calificó como un chantaje que la Alianza Democrática le ponga plazos al desarrollo del diálogo. A su juicio esto demuestra que son ellos quienes quieren romper el proceso. Reiteró que nadie debe pararse de la mesa pues insiste que es la única forma de asegurar la paz. Monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico en Venezuela, aseguró que la Iglesia Católica trabaja para que el diálogo entre gobierno y oposición sea efectivo. El nuncio afirmó que el Papa Francisco sigue muy de cerca la situación venezolana e insiste en que el diálogo y la reconciliación nacional permitirán avanzar hacia la construcción de un futuro mejor y sin violencia. Monseñor Aldo Giordano dijo que las mesas temáticas se han estado reuniendo en los últimos días por lo que se espera que el próximo 11 de noviembre se conozcan los avances obtenidos desde que iniciaron las conversaciones entre gobierno y oposición. La sala penal del Tribunal Supremo de Justicia recibió el expediente de Leopoldo López para evaluar si confirma o no la condena que le fue impuesta. La Corte de Apelaciones de Caracas envió el expediente para dar cumplimiento al trámite del recurso de casación interpuesto por los abogados de López, quienes solicitaron anular la condena impuesta en septiembre de 2015. En este sentido, el lunes 31 de octubre, la sala penal designó a su presidente, el magistrado Michael Moreno, como encargado de elaborar una ponencia que dé respuesta al recurso de casación. Pero antes de ello, la sala debe convocar una audiencia oral donde escuche los argumentos de los abogados de López, la posición del Ministerio Público y de las víctimas. Concluida la audiencia, los magistrados tienen 10 días para emitir una decisión final que será plasmada en una sentencia. Monseñor Claudio María Cheli, enviado especial del Vaticano para el diálogo en Venezuela, expresó que se perderá mucho si fracasan las conversaciones entre gobierno y oposición. A su juicio, el camino podría ser el de la sangre. A su juicio, el Papa está tomando un riesgo muy grande debido a que el diálogo puede fallar si alguna de las partes decide interrumpir el proceso. Resaltó que su gran temor es que haya derramamiento de sangre. El enviado por la Santa Sede señaló que en su primer encuentro con ambas delegaciones recomendó evitar las expresiones agresivas. Sin embargo, considera que tanto al gobierno como a la oposición se les hace difícil eludir el uso de lenguaje violento. Reiteró que espera que ambos sectores alcancen un consenso que beneficie a todo el pueblo venezolano. Bien. Momento de hacer la primera pausa. Ya regresamos con más información para todas y todos ustedes. 7.17 minutos de la mañana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó un plan de financiamiento 2016-2017 para el arco minero del Orinoco. El plan de financiamiento 2016-2017 del motor minero espera dividendos para el país por el orden de los 4 mil millones de dólares. Adicionalmente, fue aprobada la propuesta de compra de oro a la pequeña minería en su mecanismo de ejecución a precios justos. Asimismo, el Ejecutivo aprobó la creación de tres empresas mixtas con alianzas internacionales para el desarrollo del Coltán. La primera se trata de la empresa minera ecosocialista Metales del Sur, en conjunto con la empresa canadiense Energo Mineral. Finalmente, el mandatario aprobó la activación y el reimpulso de la misión PIAR para la minería y en ese sentido designó a Jesús Antonio Mujica Pérez como presidente de dicha misión. Según Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, la principal tarea de la iniciativa de mediación en Venezuela es convencer al gobierno de que respete la constitución y reactive el proceso del referéndum revocatorio. Almagro advirtió que con la mediación auspiciada por la UNASUR y el Vaticano, se deben lograr resultados concretos porque considera que Venezuela no tiene tanto tiempo para experimentar. A su juicio, el llamado a diálogo de los expresidentes de España, Panamá y República Dominicana fue devastador para el sistema político venezolano, por lo tanto cree que con la intervención de la Santa Sede sí podrán conseguirse resultados positivos. El secretario general de la OEA señala que el problema es que el gobierno nacional obstaculice el derecho que tiene la gente a expresarse a través del voto. El secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, expresó en una carta dirigida a la delegación del gobierno venezolano para el proceso de diálogo que entre las premisas que se acordaron para iniciar las conversaciones se encuentra el no levantarse de la mesa. La misiva con fecha 4 de noviembre está dirigida al jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, la cual fue difundida por el gobierno venezolano. Asimismo señala que se establecieron los siguientes compromisos, que el proceso no será utilizado con fines partidistas, además del respeto, reconocimiento y convivencia entre las partes. En este sentido, en su escrito, Samper invita al gobierno y a la oposición a no crear falsas expectativas sobre los resultados del diálogo en el plazo inicial de valoración acordado hasta el próximo 11 de noviembre. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, respondió la misiva enviada por el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, expresando que gobierno y oposición tienen expectativas muy diferentes acerca del diálogo. Torrealba dijo que quienes acompañan el proceso no deben calificar como verdadera o falsa la postura de alguna de las partes, pues a su juicio se estaría echando por tierra la confianza en la neutralidad de la tarea. Señaló que el rol de quienes conducen las conversaciones es ayudar a que los venezolanos creen las condiciones para decidir, a través del voto, el rumbo del país. Así mismo, Torrealba lamentó que Samper no haya condenado que el presidente Maduro expresara públicamente que la oposición no llegaría al poder ni con votos ni con balas, pues considera que esta afirmación vulnera la premisa de respeto, reconocimiento y convivencia entre las partes establecida en la mesa de diálogo. Autoridades del país aseguran que el sector aluminio proyecta potenciar sus líneas productivas para el 2017. En esto coinciden los presidentes de Bauxilum, Leslie Turmero y de Benalún, Luis Jiménez, quienes apuestan por el éxito de las empresas que gerencian en la actualidad. A través del motor Industrias Básicas, se propone incrementar la producción de elementos con valor agregado para obtener una mayor ganancia en divisas. Desde la industria, en ese sentido, compete reservar la base productiva de Bauxita y Alúmina como una materia prima estratégica para el propio sector de aluminio. Con esta premisa, se busca elevar el apalancamiento productivo dentro de los distintos componentes de la industria, desde extracción, reducción y transformación. La Cancillería de Colombia respaldó el proceso de diálogo en Venezuela y en nombre de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. Alienta a que las conversaciones entre el gobierno y la oposición se mantengan. A través de un comunicado, los ocho países abogan por soluciones concretas que pongan fin a la difícil situación por la que atraviesa Venezuela. Reiteraron su llamado a mantenerse en el camino del diálogo y manejar con prudencia el lenguaje en aras de superar la polarización en beneficio de todos los venezolanos. Los países consideran que la liberación de algunos presos políticos y la suspensión de movilizaciones por parte de la oposición son señales positivas. Consideran que mantener esta voluntad es decisivo para el país. Las ocho naciones se exhortan a dar un tiempo prudencial para que el diálogo dé frutos. El gobierno nacional ha entregado hasta la fecha 33.000 instrumentos agrarios a los campesinos del país para acompañar la producción de alimentos de 887.000 hectáreas con intenciones de llegar al millón. Así lo dio a conocer el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturis, desde Caucagua, en el estado Miranda, durante la entrega de 317 títulos de tierra para los campesinos de Barlovento. Explicó que se busca acelerar los trámites pendientes en materia de regularización de tierras e impulsar la gran misión de abastecimiento soberano en el país. Asimismo, otorgó 39 créditos para incentivar la producción de 154 toneladas de alimentos. El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet aborde la detención del periodista chileno Braulio Jatar e incluso sugirió que se solicite la intervención del Vaticano para conseguir su liberación. Vivanco tildó de vergonzosa la aprehensión de Jatar y exhortó a la mandataria chilena a mantener la presión internacional sobre Venezuela, pues a su juicio, el diálogo entre gobierno y oposición no es una conversación entre iguales. Señaló que por un lado hay un régimen cívico-militar que ha abusado del poder y del otro existe una oposición cuyo control del poder legislativo se ha tornado prácticamente irrelevante. Considera que la comunidad internacional debe abordar el tema, pues según Vivanco, el gobierno del presidente Maduro no va a poner fin a la crisis. Vamos a otra pausa. En breve volvemos con más información. Ser el buen venezolano es sencillo. El buen venezolano siempre toma decisiones que evitan poner en riesgo su seguridad. Ponte de acuerdo con tus vecinos. Crea una señal de alerta para indicar que ocurre una situación extraña en la zona donde habitas. Evita caminar por lugares poco transitados o sitios con baja iluminación. Si no tienes una vía alterna, siempre es mejor esperar compañía. Cuando estés en la calle evita llamar la atención. No uses objetos llamativos o de alto valor. Nunca sabes quién te puede estar observando. Una conducta adecuada en el momento determinado puede marcar la diferencia. Ser el buen venezolano cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 7 y 29 minutos de la mañana. Freddy Bernal, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseveró que el gobierno no va a dialogar con la oposición con una pistola en la cabeza. Bernal descartó que en el acercamiento auspiciado por el Vaticano se esté negociando un adelanto de elecciones generales, pues señaló que se cumplirán los lapsos electorales que dictó el Consejo Nacional Electoral. Para el dirigente oficialista, pedir un adelanto de comicios es un capricho de la oposición. Destacó que el gobierno solo piensa ceder con la liberación de dirigentes políticos que no hayan cometido crímenes que violen el Estado de Derecho. Aseguró que en Venezuela se va a cumplir con la Constitución. Patricia de Ceballos expresó a través de su cuenta en la red social Twitter que su esposo Daniel Ceballos lleva 25 días de aislamiento en las instalaciones del SEBIN en el helicoide. La alcaldesa de la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, Patricia de Ceballos, manifestó que no se le ha permitido tampoco la visita de amigos ni del equipo de abogados defensores de su esposo. La alcaldesa de Ceballos expresó que tiene 25 días sin saber de la situación de Ceballos y en este sentido rechazó la medida la cual calificó de secuestro. José Vielma Mora, gobernador del estado Táchira, informó que se planteará ante el Consejo de Economía Productiva la propuesta de abrir oficinas del Banco Central de Venezuela y del Ministerio de Finanzas para, de esta forma, equiparar el diferencial cambiario en la frontera. El gobernador indicó que la propuesta plantea abrir oficinas de ambos ministerios para que se puedan comerciar en el país directamente los pesos colombianos. En este sentido, afirmó que se venderían a las casas de cambio y estas, a su vez, canjearían en bolívares a venezolanos y colombianos. Asimismo, Vielma Mora insistió en que se contrarrestaría la devaluación monetaria que se genera en el territorio colombiano e informó en el tema de la gasolina que en este momento se estudian medidas para vender el producto en la frontera a precios comparativos. El economista Asdrúbal Oliveros no duda que esta será una Navidad marcada por la crisis pues, según sus proyecciones, Venezuela cerrará 2016 con el peor desempeño del mundo y unos índices macroeconómicos inéditos en la historia del país. Según el economista, en los tres años de gobierno del presidente Maduro, la economía venezolana se ha contraído casi 25% y el PIB per cápita en dólares ha caído 57%. Afirmó que a finales de año la inflación podría estar cerca de 500% y la caída de las importaciones sería de 45%. Expresó que tales cifras son inéditas en la historia venezolana y reflejan una profunda crisis que, según Olivares, puede ser caracterizada como una de las peores depresiones que se han vivido en América Latina. Las autoridades colombianas investigan el asesinato de cuatro personas en un paso fronterizo con Venezuela, ocurrido, al parecer, por enfrentamientos entre bandas dedicadas al contrabando de combustible. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Yesid Arango, dijo que el hecho ocurrido en la zona conocida como La Marina, que conecta al municipio colombiano de Villa del Rosario con el venezolano de San Antonio del Táchira. Aunque están investigando los antecedentes de los fallecidos, Arango señaló que es probable que haya sido un enfrentamiento de bandas dedicadas al cobro de extorsiones para el contrabando de combustible y del dominio de la trocha. En el lugar quedaron dos vehículos que estaban siendo cargados con gasolina procedente de territorio venezolano. La venezolana Maylin Silva, fundadora del grupo Ciudadanos Independientes Venezolano-Estadounidenses, fue condenada en Estados Unidos a 30 meses de prisión por fraude migratorio e intento de fuga. Según informaciones, la defensa del activista reconoció los delitos de los que se le acusaba a su clienta e intentó convencer al juez de que la pena no excediera los dos años. Por su parte, la Fiscalía pedía tres años y un mes de cárcel. Finalmente, el juez decidió, a través de una sentencia, dejarla en 30 meses, de los cuales 24 serían por fraude migratorio y 6 por intento de fuga. A continuación, veamos un micro de Caso Policial. Con una llamada como esta al sistema de respuesta inmediata B-9-1-1, usted puede reportar, según las autoridades, una emergencia o denunciar a cualquier hora un delito y ser atendido gracias al monitoreo en línea de 4.000 cámaras de videovigilancia instaladas en las principales ciudades del país por la unidad de rescate o patrullaje más cercana al suceso. Al marcar el 911 desde su residencia o de su parroquia, inmediatamente va a caer la llamada de uno de los operadores del B-9-1-1 que están articulados con los cuadrantes de paz y direccionan la llamada de emergencia para auxiliarlos inmediatamente. Veamos cómo en la autopista del Este, en Baruta, Caracas, esta mujer alerta el B-9-1-1 sobre una situación de violencia de género y es visualizada desde el centro de comando. Indique su emergencia. Disculpe, aquí está una pareja peleando. Fue la dirección exacta de la situación. Estoy ubicada en el licitólogo del Este. Su información ha sido canalizada con los organismos competentes. Después de ser canalizada la denuncia, vemos cómo esta unidad policial llega al lugar, detiene al hombre y pone en resguardo a la mujer mientras el operador se mantiene atento hasta ser resuelto el hecho. Pero así como el sistema B-9-1-1 atiende diariamente cientos de denuncias, también recibe un gran número de llamadas falsas. Alguien que seguramente pudiera estar tratando de comunicarse con nosotros y existe una línea ocupada con una llamada falsa y allí pudiera estarse perdiendo la oportunidad de salvar una vida. Por ello, las autoridades se mantienen en alerta con las empresas de telecomunicaciones para sancionar a los titulares de las líneas telefónicas desde donde se cometen estas irregularidades. Más de 100 hombres y mujeres del sistema de respuesta inmediata B-9-1-1 están dispuestos las 24 horas para atender su emergencia. Noticiero Benevisión te recuerda que tu seguridad es lo primero. El caso policial. Una por ti más. Ahora vamos a revisar cómo está el tráfico a esta hora. Lo hacemos a través de nuestra cuenta arroba tráfico BB. Comenzamos. Vemos primero información de la autopista Francisco Fajardo que tiene retraso para superar el paraíso hasta San Agustín. Luego lentitud para llegar a Plaza Venezuela, sentido oeste-este, 7 y 11 de la mañana. La avenida Andrés Bello, bien cerquita de Benevisión, tiene buen tránsito entre Maripérez y la Iglesia de la Chiquinquirá en ambos sentidos. Buena opción a esta hora. Buena circulación también en la parte alta de la avenida Libertador en ambos sentidos. Solo retraso en los semáforos, 7 y 18 de la mañana. Y por último, hay retraso en la Cota 1000 desde Terrazas del Ávila a Boleita a las 7 y 30 minutos de la mañana. Buena paciencia a quienes vienen por la Cota 1000 en sentido centro. Buenas opciones las avenidas que están internas, que atraviesan la ciudad. Opciones no tan buenas las que son como perimetrales. Las viajas expresas. Así es. Hacemos una nueva pausa. Quédese con nosotros que ya venimos con más información. El buen venezolano es organizado y establece normas para cuidar y proteger a su familia. Establece como regla no abrir la puerta a personas extrañas. Si desconoce su procedencia, pon en alerta a vecinos y autoridades. No suministres información personal a desconocidos. Y entrena a los más pequeños de la casa para que tampoco lo hagan. Sumar hábitos de seguridad a nuestra vida diaria cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. ¿Cuál animador hizo famosa la frase, vengan pa' que lo vean? La respuesta en un momento. 7.42 minutos. Con más de 72% de los votos, Daniel Ortega fue reelecto como presidente de Nicaragua. Tras 66,3% de las mesas escrutadas, Rosario Murillo, esposa del actual mandatario, también logró obtener la vicepresidencia. El exguerrillero Maximino Rodríguez, de la opositora Alianza Partido Liberal Constitucional, ISTA, se colocó en segundo lugar con el 14,2% de los sufragios. Según datos oficiales, la participación de estos comicios fue de 65,8%. Los nicaragüenses votaban en unas elecciones en las que el presidente Ortega aspiraba a su cuarto mandato y a su tercero de forma consecutiva. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana. Soy Karilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos revisando las noticias del cine con la premier de Doctor Strange, Hechicero Supremo. Esta es la historia de un afamado neurocirujano de Nueva York, cuya vida cambiará después de que un terrible accidente de tránsito le prive del uso de las manos, lo que arruinará por completo su carrera. Después de varias intervenciones quirúrgicas realizadas por su compañero el Dr. West, las manos de Stephen consiguen recuperar su movilidad parcial. Al ver fracasar la medicina tradicional, Estren se ve obligado a buscar una curación y también una esperanza en un extraño lugar. Realizará entonces un viaje de sanación al Himalaya a un misterioso enclave, conocido con el nombre de Kamar Taf, donde su vida volverá a cambiar para siempre. Seguimos con la película de suspenso La Chica del Tren, donde participa el venezolano Edgar Ramírez. Rachel Guanzo es una mujer recién divorciada y con ciertos problemas. Cada día ella toma el tren para ir a trabajar a Nueva York, que pasa por su antigua casa, donde ahora vive su exesposo con una nueva pareja y su hijo. Para no ahogarse en sus propias penas, Rachel decide concentrarse en mirar a una pareja, Megan y Scott, que viven en unas casas más abajo de la que era la suya. Comienza entonces a crear en su cabeza una maravillosa vida de ensueño sobre esta familia aparentemente perfecta. Pero todo cambia cuando una mañana, desde la ventana del tren, Rachel es testigo de un impactante y desconcertante suceso que la llena de rabia. Al día siguiente se despierta con una resaca terrible, diversas heridas y contusiones, y no recuerda nada de la noche anterior. Así llegamos al final, soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero, Venevisión. Gracias Carielis, te vemos al mediodía. Así es, al regreso de la entrevista a Venevisión nos acompaña Edgar Zambrano, el exdiputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad y presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad. Con él conversaremos al regreso. Hoy en la entrevista a Venevisión matutina nos acompaña Edgar Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y además es presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad. Bienvenido, diputado. Gracias, Dilo, por la invitación. Diputado, usted se ha mostrado como defensor del llamado diálogo. Algunos dicen que no ha comenzado, que lo que ha habido es un acercamiento. Esta es una semana importante porque se cumplen los 10 primeros días de esa primera vez que se sentaron gobierno y oposición a conversar. ¿Qué balance hace usted de lo que ha ocurrido hasta ahora y qué podemos esperar los venezolanos para este viernes 11 de noviembre? Bueno, en primer lugar, resaltar que el diálogo que se ha iniciado con su preámbulo es altamente positivo para el decidirato un político del país en los próximos tiempos. El diálogo es el mecanismo que toda sociedad inteligente utiliza para desactivar las crisis políticas. De manera que nosotros tenemos que saludar el diálogo y ese diálogo priva, en primer lugar, por el reconocimiento del otro. Reconocimiento que se hace fáctico en el momento que tenemos resultados concretos. Cuando las partes llegan a acuerdos de intermediar, de darle frutos para canalizar el resultado de la crisis política que vive el país. Nosotros esperamos un diálogo fructífero en materia económica, en materia de seguridad social, un diálogo altamente eficiente en materia de presos políticos y exiliados, un diálogo que tenga resultados concretos que puedan brindarle al país la confianza sobre el mecanismo que significa el diálogo como factor, como elemento, como componente para resolver las crisis políticas. De manera que bienvenido el diálogo. ¿Con qué ánimo van ustedes en la mesa de la unidad a sentarse nuevamente en la mesa de diálogo si, por ejemplo, Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del PSV, ha dicho que no acepta que la oposición vaya con condiciones, que aquí no va a haber elecciones, más que el cronograma electoral que ya anunció el CNE, y que entonces la oposición tendrá que levantarse de esa mesa y que ellos iban a seguir? Bueno, Diosdado, como actor político del país, tiene perfecto derecho de emitir cualquier opinión. Pero lo grueso, lo fáctico del resultado del diálogo en cada uno de esos temas, incluyendo la materia electoral, es producto de la mesa de trabajo. Hay cuatro mesas, una de ellas está destinada a los procesos electorales. Entonces, esperemos que dice la mesa, y no creo que Diosdado vaya a desconocer lo que el gobierno está acordando en la mesa. Tenemos pendientes las elecciones de gobernadores de Estado y Consejo Legislativo que ha debido realizarse en el mes de diciembre. Ahí hay una violación a la norma. Tenemos pendiente el referendo revocatorio presidencial, que se activa con el protocolo del artículo 72, simple y llanamente porque la gente, el ciudadano ha determinado que esto no funciona, que es un modelo político fallido, que fracasaron las políticas públicas, y a nadie le gusta lo malo, ni a la gente que apoya al gobierno, ni a la gente que apoya a la oposición. Por lo tanto, ante una situación tan mala, los venezolanos activan el artículo 72. Y estamos pendientes igualmente de las conclusiones del desarrollo que en materia económica, un tema tan grueso, tan álgido, tenga como resultado de esa mesa. La situación de la seguridad de los venezolanos, la alta tasa de criminalidad que vive el país, el drama de la familia venezolana en el día a día, cuidando a sus muchachos y sus muchachas, cuando van al liceo o a la universidad y el regreso de estas a sus casas. Todas esas cosas son materia del diálogo. Por eso es que nosotros siempre hemos insistido, como organización política, en que el diálogo es la manera más inteligente para conseguir resultados propositivos, para tener elementos que puedan catalizarse frente a la grave crisis y darle viabilidad al grave problema que tienen los venezolanos. Sin resultados concretos, ¿el gobierno habrá matado el diálogo, como dijo el gobernador Capriles? No, en lo absoluto. El diálogo siempre va a ser un instrumento de paz, un instrumento de conciliación. El diálogo es el mecanismo que recomienda el librito de la resolución de conflictos. No puede existir la resolución, el desiderato de una situación política sin que previe el diálogo, que ha existido toda la vida para resolver los problemas de cualquier índole. Y aquí estamos en presencia de un dilema que tiene la sociedad política venezolana. ¿Privilegiamos el diálogo? ¿Asumimos el diálogo como un elemento, como un componente para resolver o descartamos el diálogo? ¿Y qué tenemos? Si no hay diálogo, ¿cuál es la otra alternativa? Todas las alternativas que puedan privarse para resolver el problema político de Venezuela se derivan del diálogo. ¿Es una consulta electoral? Se deriva del diálogo. ¿Es un adelanto de elecciones? Se deriva del diálogo. ¿Es una megaelección? Se deriva del diálogo. Cualquier elemento propositivo, pacífico, cívico, constitucional, que se derive del diálogo, es lo que va a aniquilar cualquier otra opción, como la violencia, la confrontación pueblo contra pueblo, venezolanos contra venezolanos. Siempre vamos a privilegiar la paz sobre la muerte, siempre la vida sobre la guerra, siempre la palabra sobre las balas. ¿Y qué piensa sobre esa vía alterna en la que han coincidido, por ejemplo, el gobernador Capriles, el propio secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, y también Freddy Guevara, de Voluntad Popular Partido, que aunque no participa del diálogo, dice que es respetuoso de las decisiones que asuma la coalición opositora sobre que después del 11-11, calle. Es que el pueblo venezolano siempre ha estado en la calle. A veces se nos olvida que cerca de 5.000 manifestaciones de calle se producen en el país anualmente y que tienen como epicentro más de 17 años de gobierno. Todos esos años han habido manifestaciones de calle. La gente en la calle reclamando sus derechos es la réplica constitucional del ciudadano. Es el reclamo social que siempre ha estado en la calle ese pueblo peleando. Ahora, por supuesto, los resultados que puedan ofrecerse en la fecha acordada del 11 de abril son los resultados de una etapa del diálogo. El 11 de noviembre, diputado. Y esa etapa del diálogo va a tener algunos elementos que deben presentar. Liberación de prisioneros. Ya los tres diputados, suplentes de la Asamblea Nacional, deberían estar en libertad. Huaycochea debería estar en libertad. Los indígenas del Estado Amazonas, dos indígenas perseguidos, deberían estar en libertad. Ahora, Antonio Ledesma debería estar en libertad. Ningún preso político ha dado condiciones para estar en la cárcel. Un país, una democracia como la venezolana, no debe tener presos políticos. De manera que ninguno debería estar preso porque ninguno ha cometido ningún delito. Ahora, de la mesa se deriva que teniendo una situación fáctica concreta, que tenemos presos políticos, que tenemos exiliados, pues es la obligación de la sociedad democrática venezolana, representada en la mesa, activar todos los mecanismos para lograr la libertad de nuestros hermanos venezolanos. Desde Leopoldo, que está allá en Ramo Verde, vejado, humillado, sometido, de manera arbitraria, violando sus derechos humanos, sus derechos políticos, sus garantías constitucionales, hasta Antonio, Manuel Rosales, Ceballos, todos los que están prisioneros por pensar distinto, por emitir una opinión, por fijar un criterio frente a un modelo político que no sirve, que no ha servido, que no va a servir y que ha sido derrotado por la historia. Diputado, queremos su comentario sobre una declaración preocupante que dio Monseñor Claudio María Cheli, el enviado especial de la Santa Sede, para este diálogo. Él ha reflejado palabras también del Papa Francisco, según las cuales, si el diálogo fracasa o si una de las partes se levanta de la mesa, podría venir el camino de un derramamiento de sangre para el país. De allí el privilegio de darle confianza, de fortalecer el diálogo. No hay otra alternativa en Venezuela. Y el país político, la dirigencia política del país, no solamente de los sectores de la oposición venezolana, sino del propio gobierno, impulsado por la fuerza de los hechos, por estado de necesidad, entienden que no hay otro camino. Que un actor político del gobierno por aquí y otro por allá disparen, tiroteen el diálogo. Vamos a administrarlo como parte de la diatriba política. Pero no debemos nosotros caer en la tentación de distraer las fortalezas del diálogo, el acompañamiento de la iglesia y sus pastores, del Santo Padre, que han tenido un privilegio con el país, no solamente en la oración, sino en el deseo concreto de resolver por la vía pacífica la diatriba política en Venezuela. Y de allí la presencia del enviado papá, el Monseñor Celi, pero también el protagonismo que han mantenido en la lucha por los derechos de los venezolanos, por la justicia social, la conferencia espicopal, Monseñor Diego Padrón y todo su equipo, el Cardenal Urosa, ahora el Cardenal Bartasar Porra, el nuncio apostólico, el anterior Pietro Parolín, y ahora Monseñor Aldo Giordani. Entonces ese acompañamiento de la iglesia, conjuntamente con los expresidentes Zapatero, Torrijo y Fernández, ahora Tom Shannon por allí cerca del diálogo, los propios organismos internacionales, la OEA y la Organización de Naciones Unidas, eso fortalece, le da vida y le da vigencia a una decisión inteligente que debe tener resultados propositivos y esperamos que el gobierno tenga voluntad política y democrática para contribuir a fortalecer el diálogo y para que esos resultados que espera el país sean anunciados, lo que se haya acordado, hasta el día 11, de manera eficiente. Administra bien el último minutico para tocar dos temas brevemente. El primero, ¿qué consecuencias traería este pronunciamiento internacional? Ocho países han pedido a Venezuela que ese diálogo tenga resultados concretos y también quisiera un comentario suyo acerca de la situación económica, el abastecimiento. Falta menos de dos meses para que termine el año. Todo lo que tenga que ver con apoyo internacional es bienvenido. Bienvenido. Nosotros somos un país libre, autónomo, independiente, nuestra autodeterminación no está en duda, no está en independencia, pero toda la solidaridad del mundo exterior es bienvenida al país porque todos están viendo dentro de una gran crisis y la solidaridad internacional es eficiente y es activa. La situación del drama de las colas para las medicinas, para los alimentos, eso es parte de lo que el pueblo venezolano está reclamando y por eso nuestro pueblo quiere cambio. Nuestro pueblo quiere cambio porque pidió condiciones de vida, porque su salario no sirve absolutamente para nada, es aligagua, porque se perdió el poder adquisitivo, porque la inflación y el alto costo de la vida arruinó a la familia venezolana y es necesario que dentro de estos escenarios que se están en la mesa y donde se trabaja el tema económico tengamos políticas eficientes que restituyan el poder del salario, el poder de nuestra moneda nacional frente al intercambio internacional y restituyan los abastos, los anaqueles llenos de comida, las medicinas, para que nuestro pueblo tenga calidad de vida que la perdimos. Gracias por haber venido esta mañana a Entrevista a Benevisión. Gracias a Benevisión y a ti, Lirio. Despedimos así a Edgar Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional por la mesa de la Unidad Democrática en representación del Estado de Lara y presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad. Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan todos una excelente semana y recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden.